¡Suscríbete! 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 No, ese yo ya lo tenía. Otro de cien pies, para que tú lo sigas contando, ¿sí? Dígamelo, madre. Llega un niño, cien pies, toca a su casa, y no salía el papá. Le dice, papá, ¿a qué hora me vas a abrir? Déjame, pongo los zapatos. ¡Ay, maestro, no! ¡Andaba descalzo! Yo traigo una de seis pies, profe. ¡Dígame algo, dígame algo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Parece que traes un reloj. Bueno, es que nada más está programado. Si se pone muy perro, tronamos todos. No, maestro, pero todos los chistes tienen que ser de cien pies. ¡Ah, no, maestro! No, cien pies también. De cien pies. ¡A ver, ya! Yo le decía un chiste de cien pies. Un chiste de cien pies. Un chiste de cien pies. Llega y estaba un borrachito, ¿no? Que tenía cien pies. Llega el borrachito. Y de repente llega el borrachito. Con sus cien pies. Con sus cien pies. Él tenía cien pies y caminaba. Y de repente se agarra de un poste. De esos postes que tienen una cajita abajo. ¿Has visto que tiene una cajita? Y entonces el borracho era borracho y puto también. Entonces iba y decía. Sin agravias. Y venía ahí. Ay, qué asco. Y de repente que pasan y que dicen. ¡Señor! Pa, pa, pa. ¿Qué hace? Pa, pa, pa. Dice, es que voy a ver si me abren. Es la puertita. Y le dice. ¡Ah! Pues, ¿cómo que no le van a abrir si no hay nadie? Dice, ¿cómo no? Si hay luz arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Por ahí está. Sí, bien, bien. De cien pies. Tiene cinco. Estaba un vato en el parque y en eso. Ay. Y empieza. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, 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 veint pero no queda porque era 69 entre 3, puto. Dile que no, truena todo el pego. No, 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 traes esa madrula. Y trae uno de un cien pies, pero ese cien pies le dijo a otro cien pies, eh, güey, me doy un chingo a la muela. Y luego le dice al otro, ¿y lo que hiciste, güey? Pues fui con el dentista, o sea, el de los dientes, ¿verdad? Y le dice, ¿y cómo te sientes? Dijo, pues los huevos se me salen, pero las nágras luego bien frescas. Yo las cagué sin hablar. Es que, ¿ey, cabrón? Es que, cabrón, cabrón, cabrón. No, cabrón, cabrón. ¡Va a tocar! Por ropa y suena, chico. ¿Qué? ¿Qué suena, pato? ¿Qué es así, güey? ¿Qué es así? ¡¿Qué es así, güey? ¿Qué es? ¡Ero, peligro! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pendejo, güey? ¡No, pues le dejaste solo, puñetazo! ¡No, no, no! ¡Sí, chate! ¡Cérrate con broche de oro! ¡Eh, eh, papá, qué te dijo! ¡Y qué le deseas a la buena, tú, juvenísima! ¿Y qué me dijo mi papá? ¿Qué dijo tu papá? ¡Todos los árabes son así! ¡Sensacional! ¡Tuvo bien que me taparas el otro entero! ¡Qué bueno que le mataste el otro chico! ¡Pásale los penales! ¡Pásale el pizarrón! ¡No estén ahí! ¡El hábame a mí ya me cayó bien! ¡Véjame a mí! ¡Me puedo caer mejor, chiquitín! ¡Que vengas! ¿Ese empiezo como que hace que me va a pegar? Estaban en los penales y así en el fútbol ¡No, qué! ¡Hombre, pues mejor hablé a las empiezo! ¡Déjame pongo los tachones! ¡No, no mames! ¡Lo inventó, maestro! Hay que decir que si lo inventan hay que pegarle ¡Es que no va a ser así de siempre! ¡Pásale chulo! ¡Era un cien pies! ¡De lo que quieras, mi vida! ¡De lo que quieras! ¡Era un cien pies! ¡Cien pies! ¡Que le dijo a su papá cien pies! ¡No! 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 ¡Le dijo al papá cien pies al niño! ¡Le dijo! ¿Guestra tu clase de distraídos? ¡Hijo! ¡Hijo cien pies! ¡Lo mames que era hoy! ¡Me gusta! ¡Hijo! ¡El pendejo que yo! ¡Ese está más pendejo que yo! ¡Hijo cien pies! ¡A su casa! ¿Dónde andabas? ¡No, andaba en el cine! ¡Pero no te vimos! Nada es que ya me senté hasta atrás porque hice mi mamá que el que ríe al último ríe mejor. ¡Ah, bueno! ¡Es que ya estaba muy largo! ¡No les digas! ¡Esto es un chistecito! ¡El mío no es de cien pies! ¡De lo que tú quieras! ¡Pero si lo estás moviendo como que! ¡Es de actos! ¡Ah, de actos! ¡Primer acto! ¡Primer acto! ¡Sale un pitufo y enseña el culito! ¡Primer acto! ¡Sale un pitufo y enseña el culito! ¡Sí! ¡Segundo acto! ¡Sale el mismo pitufo y enseña el culito! ¡Segundo acto! ¡Ese es un culote! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea como de 25 actos! ¡Que se venden todos los pitufos! ¡No hay pedo! ¡Segundo acto! ¡Sale el mismo pitufo y enseña el culito! ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? ¡La enseña culo! ¡Verano Azul! ¡Ah! ¡No! 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 Es de una víbora que era miope, usaba lentes, duró 10 años casado con una manguera. Porque no veía. No veía. No la distinguía. Ella no te está haciendo caso, está con problemas. El programa tiene problemas. Problemas personados. Eh, Julio Alegría, pásale. ¿Otra vez? No. ¿Le paso? Pues si ya le pasé, no hasta me embarró aquí. Yo me salgo de serpientes. Yo, maestro, yo paso. Profe, yo ahorita paso. Pero sí, sí empiezo. Es que el domingo fui a la iglesia, maestro. Llego con el padre y le digo, padre, vengo a confesarme. Y me dice, Fabiola, no puedes venir así. Mira el escote que traes. Le digo, padre, yo tengo el derecho divino. Dice, sí, jalizquierdo también, pero no mames. ¡Párate! 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 ¡Párate tú! Yo me voy a ver por si me quiere putear. ¡Eh, no te vayas a caer a mi madre! No, es que él me metió en el pie. Yo fui a la misma iglesia que ella. ¡Me estabas siguiendo! No, se fue, se fue. Y luego yo fui a confesarme después de ella. Y le dije al padre, padre, confesarme yo quiero. Y luego me dijo el vato, me ando cagando. Así como ahorita que se fue a cagar ella. Y ella fue a ser pipí. Ah, bueno, ahorita que fue a orinar y cagar. Y luego me dice, ¡Eh, árabe, tú que estás bien alivianado, que no estás pendejo! ¡Eh, a mí me paro! Voy a cagar y tú confiésalos. Y dije, no, yo no sé qué les voy a poner de penitencia. Aquí está una tabla, como aquí. Y le dicen lo que está. Bueno, llegó una señora. ¡Ebulador! ¿Eh? Sí, eh. Un emulador. Y le dice, ¡No, hombre, padre! Una señora. No, pues yo fui infiel. Y le dije yo, no, pues dos padres nuestros y tres abanmarías. Y así varias señoras. Y llegó una señora. Y dijo, yo le chupé los testículos a mi vecino. Y al mismo tiempo le picaba el guillo. Y busqué y no había nada. Y la madre me salió a buscar. El padre, padre. Y no estaba. Estaba un monaguillo. Le dije, ¡Eh, güey! ¿Qué te dan cuando, cuando chopas los huevos y picas el culo? Dijo, pues el padre a veces nos da 100 pesos o a veces una padre. ¡Mufasa! 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 ¿Qué le está diciendo con este profesor Mohamed? De padre, de padre. Pásale. Sí. Y llega el bato a confesarse. Dice, padre, acúsame, padre. Hago el amor cinco veces al día. Eso es pecado. Dijo, eso es mentira. No vengas a mamá. Una muchacha llegó así, padre, es que me quedé por el pecado que me vendé, la neta, padre, que estaba en grueso. Y el padre, tríngate. Y dijo, nada, tampoco es pa' tanto, hijo. Yo pensé uno de un clip, de oficina de un clip. El clip estaba en iglesia, ¿no? En las oficinas perroquiales. Sí, pendejo. En las oficinas. Ahí va el clip, en la calle, chido, chidote. Y el empiezo se para y dice, ah, chinga, ¿y los papeles? Vamos a decirle igual a mamón. De mamón, de mamón. Es decir, Lice. Una camarada. Estamos así, va una leche normal, así, en la cocina. La leche, ¿cómo está? ¿Cómo está? Normal, así, la leche. Como están las leches en la cocina, cuando no estás, ¿eh? Sí, como los otros, esos monillos, Toy Story. Toy Story. Toy Story. Y luego, estaba platicando, estaban platicando así con el azúcar, se encontraron, estaban platicando, y luego, nada, pues, no sé qué. Estaban catarreando la leche y el azúcar. Y así, bueno, como quieran, luego nos vemos en el café. ¿Qué? Oye. ¡Oye! 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 ¡Oye!